Hola, soy Padre José de la Catedral de Santa María en Grand Island, Nebraska. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 24 a 27. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edifició su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edifició su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y las asarraron completamente. Palabra del Señor. Somos en el tiempo de adviento, un tiempo de doble carácter. El primer nos recuerda la primera bendita de Jesucristo, y la segunda es para nosotros preparar nuestra preparación a su segunda bendita. Jesús nos recuerda hoy en el Evangelio que necesita practicar nuestra fe. De esta manera va a construir nuestra vida sobre roca. Entonces para nosotros tenemos que hacer una relación con Dios durante la oración. Necesitamos ir a la iglesia todos los fines de semana para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Necesitamos compartir la palabra de Cristo a los demás. De esta manera podemos vivir que Jesús nos dijo. No todo el que diga, Señor, Señor, entra en el reino del cielo. Necesitamos practicar nuestra fe. Necesitamos, como Jesucristo tiene esta relación con sus padres. Entonces, durante este tiempo de adviento, es un tiempo para preparar nosotros a celebrar la natividad y también para nuestra preparación para el final. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén.